Te glorificamos, Padre Te alabamos con nuestras manos en esta noche Con nuestros pies, con nuestras voces, Señor, aleluya Cuán hermoso eres Tú, cuán hermoso eres Tú No hay de hermoso eres Jesús Somos al lado de su amor Cuán glorioso eres Jesús No hay de hermoso eres Jesús Fue Tu cruz la que me salvó, Señor Me respetó en un momento No hay de hermoso eres Jesús 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 En un momento ahí, no se olvidarán Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Aquí levantamos nuestras voces Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Aquí Jesús te damos Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Aquí Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y damos gloria, gloria al Nijánzú Aleluya Damos este aplauso más fuerte a nuestro Dios solo poderoso A ser el Señor de la tribu de Judá Al Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya Usamos nuestras palmas para la carne de esta tarde Donde el antiguo de Judá, donde el antiguo de Judá Ha venido para mi ser Donde el antiguo de Judá, donde el antiguo de Judá Ha venido para mi ser Donde el antiguo de Judá, donde el antiguo de Judá Donde el antiguo de Judá, donde el antiguo de Judá Ha venido para mi ser Donde el antiguo de Judá, donde el antiguo de Judá Donde el antiguo de Judá, donde el antiguo de Judá Donde el antiguo de Judá, donde el antiguo de Judá Donde el antiguo de Judá, donde el antiguo de Judá Donde el antiguo de Judá, donde el antiguo de Judá Donde el antiguo de Judá, donde el antiguo de Judá Donde el antiguo de Judá, donde el antiguo de Judá Avemismo para ese reino que en el ser El Rey de Feria es el control Señor en Dios, Señor en Dios, Señor en Dios Él es Rey de Feria es el control El Señor en Dios, Señor en Dios, Señor en Dios En el cielo, la sensación de la tierra, también En el cielo, la sensación de la tierra, también Aleluya, Aleluya, aleluya ation, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Puedo hablarte de su nombre, una casa de su porte Puedo hablarte de su nombre, que por siempre me atrajo Y hablaré de sus pastores, y de su abrazo de él Comenzaré su nombre con gloria, y en su nombre que estaré bien Puedo hablarte de su nombre, y en su nombre que estaré bien Puedo hablarte de su nombre, que por siempre me atrajo Y hablaré de sus pastores, y de su abrazo de él Comenzaré su nombre con gloria, y en su nombre que estaré bien Lloro en la fiesta, lloro en la fiesta y honor a Jehová Lloro en la fiesta, lloro en la fiesta y honor a Jehová Lloro en la fiesta, lloro en la fiesta y honor a Jehová Lloro en la fiesta, lloro en la fiesta y honor a Jehová Lloro en la fiesta, lloro en la fiesta y honor a Jehová Lloro en la fiesta, lloro en la fiesta y honor a Jehová Lloro en la fiesta, lloro en la fiesta y honor a Jehová Están viajando, sufrir rojando, vuelves tranquilo, es que aquí Vuelvo, 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 vuelvo Vuelvo, 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 vuelvo ¡Vamos! 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 Fuego purificador Fuego Fuego del Señor Fuego purificador Fuego del Señor Fuego 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 purificador Fuego Fuego del Señor Fuego 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 purificador Fuego Fuego del Señor Fuego 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 February Oye, lo declaramos, lo declaramos en el nombre de Jesús Un fuego del Señor, está tan lejos sobre mí Y está tan lejos sobre mí, lo declaramos Bándate un fuego, Señor, bándate un fuego sobre mí Fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, 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 fuego purificador Gracias, Señor Gracias, porque tú estás aquí Oh, aquí estamos adorando tu nombre Oh, levantando tu nombre en alto, Señor Porque solo tú eres santo Solo tú eres digno de ser alabado, Señor No tenemos cómo pagar tanto favor Cómo pagar tanto amor, tanta misericordia, Señor Solo podemos darte lo mejor Darte nuestra mejor adoración Rendir nuestras vidas ante ti como una ofrenda agradable, Señor Oh, cuán grande eres, cuán grande eres, Señor No tenemos cómo describir tu grandeza No hay palabras suficientes, Padre, para expresar Cuán grande eres, cuán grande eres, cuán hermoso eres Oh, no podemos cantarte, santo Que eres santo Solo tú eres santo, Señor Una palabra viene a mí Una palabra viene a mí Una palabra de escribir Santo, santo, santo Dios poderoso Dios poderoso Santo, Santo, Dios poderoso, una palabra, venga, una palabra, una palabra. Escribí, viene a mí, una palabra, escribí, estamos santo, santo, santo. Santo, Dios poderoso, una palabra, venga, una palabra, venga, una palabra, Santo, 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 Santo. Santo, Dios poderoso, una palabra, venga, una palabra, venga, una palabra, venga, una palabra. Santo, Dios poderoso, una palabra, venga, una palabra, venga, una palabra, venga, una palabra. Santo, Dios poderoso, una palabra, venga, una palabra, venga, una palabra, venga, una palabra, venga, una palabra. Santo, Dios poderoso, una palabra, venga, una palabra. Dios poderoso y santo, 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 Dios poderoso y santo, santo. Dios poderoso y santo, 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 Y nos buscamos, oh, a nuestro Dios, a nuestro gran Rey, recibe toda la gloria, recibe toda la honra en esa noche, Padre. Amén. Amén. Presencia, es descender tu poder, lo cantamos con todo nuestro corazón, quiero levantarte, mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quieres el lugar con tu presencia, gracias Señor, tu poder, de los que estamos aquí, creo en ti. Jesús, milagroso Señor. Jesús, milagroso Señor. Jesús, milagroso Señor. En mí, en mí, en mí, recibe toda la honra, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra. En mí, en mí, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra. En mí, en mí, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe todo en ti. En ti, Jesús, Señor, te aguanta Los destinos que podamos tener En ti, Dios, Dios, Señor En ti, Dios, Dios, Señor Señor, yo creo en mí, porque tú eres el Todopoderoso, que no hay nada imposible para ti. Tú eres el Dios de mi posible, tú eres la invención, yo creo que tú estás aquí, que tú escuchas mi oración, Señor, que tú hay las puertas, Señor. Yo creo que tú personas, Señor, yo creo que yo soy libre por tu sangre, corazón, que no hay por muchos pasos, yo creo en ti, creo en ti. Señor, yo creo que tú estás aquí, yo creo en ti, yo creo en ti. Señor, yo creo en ti, en ti, en ti. Señor, yo creo en ti, en ti, en ti. lo bendito Hijo de Dios, eres digno de todo el poderoso, con la gloria para la voluntad, oh Aleluya, recibe, recibe, oh Dios, Decláralo, decláralo con tu corazón. Oh Espíritu Santo de Dios, estamos delante de tu presencia Señor, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte Señor, sabiendo Señor que tú eres digno de ser glorificado, de ser exaltado. Oh Espíritu Santo de Dios, adoramos su nombre Señor, yo no sé cómo vengas en esta tarde, quizá vienes cansado, cansado. Aquí está la presencia de Dios, yo no sé qué problemas traigas, pero aquí está el Dios que soluciona todo problema. Yo no sé qué enfermedad tengas en tu cuerpo, pero aquí está el doctor de doctores, el grande, el poderoso, el que sana, el que restaura. Oh Señor amado, aquí estamos humillándonos delante de tu presencia, reconociendo tu poder, tu grandeza y tu señoría. Reconociendo que tú eres el rey de reyes y señor de señores, el alfa y la omega, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá. Tú eres el rey deimar, súper rico, tú eres el rey de renaccer, tú eres el rey de Socrates, Jesús. Dios Santísimo, el Dios increado. Señor amado, recibe adoración de tu pueblo, de tu iglesia, comprada y lavada con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Oh Señor, tu nombre es exaltado, tu nombre es exaltado, es glorificado, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Levanta tus manos, levanta tus manos al Rey de Reyes. Oh, deja que Dios ministre tu vida, deja que Dios ministre tu corazón. ¡Suscríbete al Señor! Oh, Espíritu Santo, Dios. Oh, Espíritu Santo, Dios. Aleluya, toda esa rama sea Derrama tu alma en el alma de Dios Derrama tu alma en el alma de Dios Viva el Señor, alma mía, bendice a mi amor Derrama tu alma en el alma de Dios Derrama tu alma en el alma, bendice a mi amor Derrama tu alma en el alma, bendice a mi amor Derrama tu alma en el alma, bendice a mi amor Aleluya 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 Con tu sangre maravillosa 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 Por las sanidades, por las sempre, tu te encontré hoy. Fue salvo por sus seres, morra o asomorcio, y no vas a lares. Declara tenible, Declárate libre por la sangre de su Señor Oh Espíritu Santo de Dios Aleluya Soy libre, digle Señor Por su sangre, por su preciosa sangre Por su sangre, nuestras familias son salvas Por su sangre, aleluya, nuestro matrimonio es salvo Por su sangre, aún nuestros nietos, nuestros bisnietos son salvos Por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario Por amor a ti y por amor a mí Por amor a tus hijos, por amor a tu familia Él derramó su sangre preciosa No es catimón, no es catimón Él derramó, Él se entregó voluntariamente Por su sangre, aún nuestros nietos, nuestros bisnietos son salvos Oh Espíritu de Dios Por tu sangre, aún nuestros nietos Aleluya Bendito Dios Bendito Cordero Oh Señor Te damos gracias Señor Por este tiempo tan hermoso, tan maravilloso Señor Donde tu presencia ministra nuestras vidas Donde tu presencia Señor toca nuestros corazones Señor, gracias Porque nos haces partícipes Señor de una alabanza Señor que está dirigida a tu presencia Que está dirigida a exaltar y glorificar tu nombre Señor Por medio de cánticos, de salvos e himnos espirituales Donde declaramos Señor tu santidad, tu poder Tu Señorías Señor Oh Señor gracias Aleluya Gracias te damos Oh Dios Dale un fuerte aplauso al rey de reyes Y Señor de señores Aleluya Bendito Dios Gracias jóvenes Aleluya Dios es bueno Aleluya Reciba saludos de nuestro Pastor José Gómez Aleluya Le damos el tiempo al hermano Otoniel Puede saludarse hermano Unos a los otros Bendígalo en el nombre de Jesús Aleluya Aprovechemos bien el tiempo Declarando bendición sobre su hermano Amén Aleluya Aleluya Bendito Dios Amén Cuanto le da la gloria al Señor Amén Que bueno es el Señor Así es Amén Dios ha sido bueno Amén Gloria a Dios Dios es bueno Dios es bueno Que bueno ese saludo así Un saludo Bien hermanos puede tomar su lugar Que bueno sean bienvenidos todos Que bueno es el Señor Grande y poderoso es su nombre Bendito y alabado es el Señor Amén Que bueno es el Señor Amén Vamos a orar antes hermanos Hay una preciosa hermana Que está cumpliendo años Este día ¿Verdad? Una hermana que Que ya tenemos tiempo De conocerla Y es una grande bendición Que está En este lugar Para servirle al Señor ¿Verdad? Amén Yo recuerdo cuando llegó la hermana Y después le oramos al Señor Y le empezó a servir Y hasta el día de hoy Sigue sirviendo Ha pasado por situaciones Muy difíciles Pero Ha sido fiel Al servicio Que el Señor Le ha encomendado Amén Amén Voy a pedir a mi hermana Lidia Que pase Vamos a orar por ella Ella está No le decimos Ni le preguntamos Cuántos años ¿Verdad? Lo que si sabemos hermanos Es de que La escritura dice Que somos La niña De los ojos del Señor Amén Amén Que bueno es el Señor Mira es sorpresa Dice mi hermana Póngase de pie hermanos Vamos a orar Por nuestra hermana Alabado sea el Señor Y Levanta sus manos Bendito Padre Que estás en el cielo En esta hora Señor Te damos la gloria Y la honra Señor Y las gracias Por un año más de vida Que le has concedido A nuestra hermana Lidia Señor Sabemos que tú has estado Con ella Y estarás con ella Señor Hasta el último día Señor Que estemos en esta En la faz de la tierra Padre Gracias porque Le has fortalecido Gracias Señor Porque le has dado fuerzas Como el búfalo Señor Ha levantado su alma Su espíritu Señor Y creemos Que ha sido de mucha rendición Que esté entre nosotros Señor Gracias por la vela Traído Señor A esta congregación Padre amado Hemos aprendido Señor De ella mucho Sin que ella lo sepa Padre Pero sabemos Señor Pero sabemos Señor Que tú has sido fiel con ella Padre En el nombre de Jesús Bendísela Guárdala Señor Y también por la fe Señor Llamamos a su familia Llamamos a sus hijos Y a sus hijas Para que te sirvan a ti Señor En los últimos días Que quedan Sobre la paz de la tierra En el nombre de Jesús Amén Y amén Un palma de alabanza al Señor Y al final saludamos a nuestro hermano Amén Que bueno es el Señor Amén Amén Venía Quiero disculparme primero hermano Por haber llegado un poquito tarde Le digo a mi esposa Ya parezco los predicadores Que solo llegan a la hora de predicarlo Y después quieren tener a la gente ahí parados Resulta de que se me vino Una fluidez de mucha sangre Creo que por mucho calor No sé Y estuve a punto de decir No voy a ir Pero aunque sea tal y llegamos Así de aquí estamos hermanos Tiene que si usted ve algo rojo Por ahí no se vaya a asustar Habla la escritura hermanos En el capítulo 11 de Hebreos Aleluya Y cuando estaba en esa situación Se me vino Fíjese Se me vino El Espíritu Me trajo a mi corazón El aspecto de las 10 vírgenes Que muchas veces decimos nosotros Que estamos preparados Pero nos hace falta aceite ¿Verdad? Y dentro de las congregaciones De la Iglesia del Señor Hay muchas personas Que les hace falta aceite Amén Y como hace falta aceite Cualquier cosita que les pase Hermano Se ausentan de la Iglesia Cualquier situación Que suceda en su vida Dice ¿Para qué voy a ir? Como les dije el día miércoles Muchas veces nos llaman Que somos hipócritas Y que vamos a perder el tiempo Pero digan como nos digan Sabemos en quién hemos creído Y qué es lo que esperamos Amén Qué bueno es el Señor Así es de que esta noche Nos hemos gozado Y seguiremos gozando En la presencia del Señor Amén Así es de que nos gozamos Porque aquí está el hijo Nuestra hermana Lidia ¿Verdad? Su nuera Y ya está grande la niña ¿Verdad? Recuerdo que ella La que acompañaba A la hermana Lidia A los cumpleaños de Bianca Tiene la escritura Hebreos capítulo 11 Hay una palabra hermano En la cual Quisiera con nosotros En esta noche Hablar acerca De lo que Dios Quiere De lo que Dios requiere Para nuestra vida Y vamos a tomar El ejemplo de Abraham Versículo 8 Del capítulo 11 Dice la escritura entonces Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Diga obedeció Para salir Al lugar Que había de recibir Como herencia Y salió Sin saber A donde Iba Lo bueno es que usted Y yo cuando salimos De nuestros países Ya sabíamos Para donde veníamos Pero Abraham no Fíjese Por la fe Habitó como extranjero En la tierra prometida Como en tierra ajena Volando en tiendas Como Isaac Y Jacob Coherederos De la misma promesa Sus hijos Es maravilloso ¿Verdad? Coherederos De la misma promesa Porque esperaba La ciudad Que tiene Fundamentos Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios ¿Quién es el Constructor De esa ciudad? Es Dios Amén Ahí vamos a Fíjese Cuando leemos la escritura En estos pasajes Nos llama Nos llama La atención De ver Como Dios Llama a Abraham Y usted ya lo sabe Pero en esta noche Vamos a ver Algunas Características Gracias hermano Que todo Hombre de Dios Que toda mujer Que recibe a Cristo Como su Señor Y Salvador Debemos de aprender Y debemos de estar Seguros Para lo que Dios Nos ha llamado ¿Verdad que sí? Porque Usted sabe Perfectamente Que Estando Abraham En Ur de los Calderos Lo que ahora es Babilonia Irak Perdón Que Dios Le habló a Abraham Y le dijo Abraham Sale de tu tierra De tu parentela Y vete al lugar Que yo te voy a mostrar Pero Hay algo Que nos enseña Abraham Y es de que Es bien cierto Que él salió Pero Dispuso En su corazón Llevarse a Lot Diga Se llevó a su sobrino Y lo que nos muestra Es El cariño El amor Que había Entre tío Y sobrino Como hoy en día Hay tías Y tíos Que no pueden ver A sus sobrinos Y sobrinos Que no pueden ver A sus tíos Pero Lot y Abraham Hermano Estaban unidos En todo aspecto Y yo creo Y pienso Hermano Mago Que nosotros Podemos aprender Algo De un diálogo Entre familia Si me está Pueden atención ¿Cuántos Platican con sus hijos De la venida de Cristo? Muy pocos ¿Verdad? Porque los hijos Ya va Ya va Con eso Ya va con eso Mamá Pero fíjense Que Abraham Nos muestra algo Él Le habló A Lot Y le dijo Oye Oye Sobrino Dios me habló Dios me reveló Y me dijo Que tengo que salirme De esta tierra Para irme A una tierra Que fluye Leche y miel Y me la va a dar Hermano Mago Usted y yo Debemos de compartir Las bendiciones Espirituales Que tenemos Nosotros Como promesa Una de las promesas La promesa es Fíjense ahí También que dice Que las compartió Con Isaías Y Jacob Coherederos De la promesa Por eso Es que la escritura Enseña y dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Porque nuestros hijos Digan mis hijos Nuestros sobrinos Nuestros nietos Y hasta Tataranietos Son parte Hermanos amados De ser Coherederos De la promesa Que Dios Ha dado Para nosotros Ahora recuerde bien Que la promesa Que nosotros tenemos No es heredar Una tierra Aquí sobre Este globo Terráculo Si lo que Jesús dice Ustedes van a estar Conmigo Donde yo Voy a estar También ustedes Van a estar Y allá en la casa De mi padre Hay muchas moradas Para ahí Me lo voy a llevar Y hermanos Cuando nosotros Compartimos Esas verdades Con nuestros hijos Aunque ellos No quieran creer Tenemos que hacerlo A más de algunos De nuestros hijos Le va a entrar En el corazón Y en la mente Es decir Yo también quiero Estar donde papá está Yo también quiero Estar donde mamá está Hermano Porque nuestros hijos Están pasando Por situaciones Bastante desagradables Bastante difíciles Y no podemos Meternos todos En la relación De nuestros hijos Ya con sus parejas No podemos Pero el único Que puede hacer La obra perfecta Hermano En el corazón De nuestra familia Es el Dios Todopoderoso Amén ¿Cómo dice Amén? Y da la inquietud Y da la seguridad Que Abraham Tenía un diálogo Concreto Con sus hijos Muchos de nosotros Pasan los meses Y hasta los años Y ni siquiera Nos sentamos A la mesa Para comer Con nuestros hijos Y cuando nos sentamos Ni oramos Por los alimentos Y dice la escritura Que nosotros Somos cartas Leídas Al mundo Y somos espectáculo No solo A los demonios A los ángeles caídos Sino que también A todos Y nuestros hijos Nos están viendo Y Lot Miraba a Abraham Y Abraham Bien emocionado Decía Oye Oye Lot Yo me voy a ir Y le dijo Yo me quiero ir contigo Tío ¿Me llevas? Como nuestros hijos Nos dicen A nosotros ¿Para dónde va mamá? ¿Para dónde va? Para la iglesia Que le vaya bien No dicen ¿Por qué no me compro? Hermano Yo se lo digo Por experiencia Pues Ahorita que venía Me dice Me dice Me dice Priscila ¿Y vas a ir así? Sí vaya bien Pues que te vaya bien Y ojalá no te vayas A desangrar en el camino En lugar de irte conmigo Poniéndome ahí algo Para que se me calme Y yo Hiciendo de 20 20 20 Entonces tenemos Experiencias Y eso Y eso hermano Es compatible En la vida De nuestros jóvenes De hoy en día Porque están leyendo Muchos libros De ciencia ficción De esto y de lo otro Que se les han metido En la cabeza Y en el corazón Y en el alma De que Dios Y es bien cierto Que está en todo lugar Pero no Todos son los que adoran A Dios Sino los que Dios Busca que le adoren En espíritu y en verdad Dice amén hermano Y como usted y yo Somos parte de esa herencia Incorruptible Y de gloria Debemos de compartirla Hasta con nuestros Sobrinos Por eso yo hermano Admiro a los hermanos Y hermanas Que tienen hermano Ese carácter Y convocan a su familia Un día por mes Una vez al año Otra vez al año Pero empiezan a hablar De la palabra del Señor Estamos en tiempos Determinantes Estamos en tiempos hermano Que de un momento a otro Esa trompeta va a sonar Y muchos de nuestros hijos Se van a quedar Buscándonos Sí Un día Ya por donde yo vivo No avisaron Que iba a A cortar Toda la electricidad Y no había luz Estaba oscuro Que usted se imagina Oscuro en todo Y todos estábamos Calladitos De repente Prisiera empieza A buscar Y todo por todos lados Y no encontraba Las puertas Decía Mamá donde estás Mamá donde estás Como a los 10 minutos Se hizo la luz Otra vez Y la vi que estaba Pálida Y lo que te pasó Dice Ay todavía estaba aquí O sea Nuestros hijos saben Que de un momento a otro Usted va a desaparecer De sobre la cual de la tierra Y cuando ellos Miren eso Van a decir De verdad Que mi mamá Y mi papá Tenían razón It's too late for you Ahora es el tiempo En el cual Debemos de comportarnos Es decir Ya el día Y la hora En que Cristo Venga A la paz De la tierra A las nubes Perdón Ya va a llegar Ese momento Compartimos entonces Abraham Y habla con Lot Y se lo lleva Y se va Y Lot lo acompaña En todo su trayecto Y es increíble Y es increíble Que Lot está con Abraham En las buenas Y en las nuevas Y de todos los criados Que tiene Más de 300 Y luego 600 Y luego mil criados El que Al que amaba Abraham Era Alot Que era su sobrino Y lo llevaba para acá Y lo llevaba para acá Pero un momento determinado En que Lot le dijo ¿Sabes qué tío? Ya como todo Ya estoy grandecito Ya tengo mis hijas Tengo mi esposa Creo que es el tiempo En que yo tengo que hacer Mi vida Así es de que Nos vamos a separar ¿O qué le dijo Abraham? ¿A la hora quiere decir? Dice la escritura Que Abraham Que Lot Alzó los ojos Y vio Que hermosura Unas llanuras Eso es lo que están viendo Nuestros hijos ahora ¿Verdad? El billuyo La papita El billete Y quieren tener fama Y esto y lo otro Y no se dan cuenta Hermano Que les viene Alguna situación Bien difícil A sus vidas Yo no quiero decir Que no tengan dinero Y que no hagan dinero ¿Verdad? Yo le digo a mi rey Mi rey Todo lo que te venga A la mano Dice la escritura Que hazlo Siempre y cuando Sea lo correcto El otro día Me está diciendo ¿Sabes pa? Que se acercó una persona Y me quiso sobornar Con tantos mil Miles de dólares Yo le dije Yo soy hijo de Dios Le sirvo al país Pero también Le sirvo al Señor Así de que Sobornos aquí No hay Así que usted va Para la cárcel Haz lo que te llevo Al juez Llévenme Llévenme a corte Allá vamos a ver en corte Pero usted No me va a sobornar Y muchas veces hermano Nosotros Debemos de ver eso Que el enemigo Quiere sobornar Nuestras vidas espirituales Y nos ofrece Tantas cosas Como se las ofreció Al otro Y allá va a Al otro Con su ganado Sus hijas Y su esposa Y era aquella llanuras Aquella belleza Que había ahí Lo que no se sabía Al otro Era que ahí Estaba el pecado A mil Por mil El homosexualismo El lesbianismo Allá no diga eso hermano Porque ahora en las escuelas Ya dice No diga ¿Qué? En las iglesias también Ya no vamos a prohibir Pero la palabra del Señor Así lo dice Que como los días De Sodoma y Gomorra Así será la venida Del hijo de Roma Y Lot se da cuenta En la sociedad corrupta En la cual había entrado Dice la escritura En primera vez Pedro Que su alma Se acongojaba De ver todo aquello Pero que no le quedaba más Se había separado De su tío De la promesa Del pacto De la promesa De que De la herencia Que Dios le había ofrecido A Abraham Se había apartado Como muchos de nosotros Nos hemos apartado En momentos determinados Porque no vaya a creer usted Que toda la vida El hermano Antonio Ha estado En un púlpito Predicando y enseñando No hermano Pasé ocho Nueve años Tirado en la basura Y ahora me da vergüenza De ese tiempo Que desperdicié Porque entonces Tenía bien mis ojos Mis dientes Mi pelo Caminaba bien Y todo Ah no Pero donde estaba Antonio En Las Vegas Jugando Allá con Con un montón De gente De la cual Era ajena Al pacto Que Dios había hecho Con mi abuela Y con mi madre Pero Dios Tiene misericordia Y al tiempo De Dios Después de una abuela Sarandeada De ahora 20 Sin orejas Pero ahí estás Sin dientes Pero ahí estás Ya un poco Choco Como decimos Pero ahí estás Hermano Hay muchas personas Que le han servido Al Señor Pero por una Por una u otra razón Están apartados Y alejados De Dios En esta noche Yo le digo Venganse Regresense Porque el único Que los puede levantar Es el Señor Jesús El único Que los puede ministrar Y llenar Es el Espíritu Santo De Dios El único Que los ama De verdad Sin amor incondicional Es el Dios Todopoderoso A él sea la gloria La honra Por los siglos De los siglos Amén Amén Un segundo Aleluya Y Abraham Hermano Está ahí Y se da cuenta De la vida Desordenada De Sodoma Y Gomorra Porque Hermano Todo eso Llega a oídos De todos Hoy el internet Y las redes sociales Hermano Lo que sucede En China Lo que sucede En la Patagonia Luego luego Usted Ay Ya lo sabe Aunque sean falsedades Pero ya lo sabemos Pero a Abraham Le llegaban las noticias Porque Dios Se lo revelaba La revelación De Dios Como estaba Su sobrino Por eso es que Nuestros corazones Como padres Como madres También sufren Por nuestros hijos Porque sabemos Hermano Lo que el mundo Les depara Y lo que les espera Mientras que Nosotros Anhelamos Con todo Nuestro corazón Que sean Partes De la herencia Incorruptible De gloria Que Dios Ha prometido Para aquellos Que les sirven Así que no se canse De servirle al Señor Diga Yo no me voy a cansar Diga Yo no me voy a cansar De servirle al Señor Y hermano Otra cosa Que aprendemos De Abraham Es que supo Interceder Por su Sobrino Dios le revela A Abraham Y le dice Abraham Voy a destruir A Sodoma Y Gomorra Como Dios Nos ha mostrado A nosotros Que viene Puixo Sobre Estados Unidos Y usted Y usted Mira Hermano Aquí no va a pasar Nada Tenemos satélites Por todos lados Hay barcos Por todos lados Aquí no va a pasar Nada Yo siempre lo digo No hay ningún país En el mundo Que le haga Fuerza a Estados Unidos Una guerra No la van a ganar Pero hay alguien Más poderoso Que va a traer A juicio A Estados Unidos ¿Y por qué? Porque sus jueces Porque sus legisladores Porque hay mucha gente Que ha apartado La visión de Dios Y se ha vuelto Al mundo Y le ha dado más Y le ha llamado más Los malos buenos Y a los buenos Le llaman malo Bueno ¿Cómo? Perdón ¿Cómo es eso? Que en muchos países Y en este país Han aprobado el aborto Han matado Miles y miles Y millones de niños Y la escritura dice Que las almas De los inocentes Claman de día y de noche ¿Hasta cuándo Dios Vas a vengar Nuestra sangre? Estoy hablando De las mujeres Y de los hombres Que están de acuerdo En que se practique Un aborto Siempre y cuando Solo porque No lo quieren Solo porque Le va a arruinar Su hermoso cuerpo Que es más plástico Que carne Pero le va a arruinar Su cuerpo No como antes No me las madres Aunque sea con Cinco, seis, siete hijos Ahí Ahí andaban Con sus chiquillos Hoy pero ni siquiera Les pueden dar De comer En día pública Ay que asco Porque el niño Está jalando Y los insultan Antes no Yo me recuerdo Antes Ahí en mi pueblo Ahí Ahí hermanos Las hermanas Ahí solo se hacían Un ladito Se ponían una comida Y ahí estaba el chiquillo Oye hasta eso Les da vergüenza ¿Verdad que sí? Y un día Jesús iba caminando Y le dijeron Bienaventurados Los pechos Porque así Hice la escritura Los senos O como ustedes Quieren llamar Pero la escritura Le llama pechos El charay Que mamastes Y Jesús Y Jesús le dijo No Más bienaventurados Son aquellos Que oyen mi palabra Y la guardan ¿Eh? ¿Cuánto le dan La gloria a Dios? Gloria a Dios Y ustedes sabrán Cuando oye la noticia De lo que iba A suceder en Sodoma Digo morra Dobla rodillas Nosotros sabemos Que viene el juicio Sobre la tierra ¿Verdad que sí? Sí Sabemos de que Hay cuatro poderosos Ángeles En el río Elfrates Listos para ser Desatados Y traer desgracia Perdón por la Por la expresión Traer Calamidad Traer hermano Muerte Traer hambre Traer hermano Toda calamidad Sobre la faz de la tierra Ahí están listos ya Al sonido De la trompeta Y de abrir el sello Ellos serán sueltos Y hermano Vendrá una gran catástrofe Sobre la tierra Y eso no lo digo yo Porque yo soy profeta No hermano Eso lo dice La palabra de Dios Eso lo dice La escritura Y muchos de nosotros Sabemos que va a venir Pero lo ignoramos No, no, no Desde los tiempos De mi abuela Lo están diciendo Y nunca pasa Pero los que hemos creído En Cristo Jesús Sabemos que van a suceder Y van a suceder Y nadie Lo va a poder quitar Y Abraham Está ahí Y nos enseña A ser un buen intercesor Diga un buen intercesor Por eso padres Nosotros tenemos que interceder Por nuestros hijos Aunque usted Lo mire de lejos Aunque lo mire hermano Haciendo esto Haciendo corazoncitos Con el humo O teniendo una botella Así de Saber de que es ¿Verdad? Y empina el codo Usted dígale En el nombre de Jesús Yo te llamo Por su nombre Te veo sirviéndome el Señor Aunque esté más borracho Mi padre Pasaron 40 años Bebiendo 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 Y mientras mi abuela Estuvo viva Decía Yo declaro Yo lo llamo Por la fe Yo intercedo Como madre Intercedo Por mi hijo Para que un día Se convierta el Señor Murió mi abuela Pasaron 20 años Y aquel hombre Lo mismo Y aquel hombre No había Quien lo pudiera Ayudar No había nadie Un día Él dice Que estaba Y iba Iba en camino Para la cantina Y de repente Vio a un individuo Alto Y lo llamó Por su nombre Y le dijo Ven Y aquel hombre Todo tembloroso Le dijo ¿Qué quieres? Un machete Aquí Porque eso era bueno Para eso Si era bueno Se peleaba Con siete hombres Y no había Quien le ganara Con el machete Si imagina usted Pero dice Cuando vio Que el individuo Dice que sus piernas Temblaron Y su cuerpo Empezó a temblar Todo Le puso la mano Y aquel hombre Le dijo Por la oración De tu madre Este día Se quita Todo alcoholismo De tu cuerpo Y cuando regresó El lugar De ir a la cantina Fue a la iglesia Y me dijo Pastor Pastor Yo quiero aceptar A Cristo Como mi Señor El Salvador 60 años De edad Imagínese Y 40 años Tirado en la basura Del alcoholismo Dice Dice mi hermana Decía mi hermana Que cuando se convirtió El Señor Todo el mundo aplaudía Porque todo el mundo Lo conocía Tres meses después Tres meses después Le dijo Mi hermana Hazme un Un caldito De pollito Porque tengo mucho frío Y le hizo Un caldito De pollito Nunca se lo comió Se acostó Se tiró Para la pared Dormidito Y cuando mi hermana Le fue a hablar Ya nunca se despertó Creo por la fe Que un día Va a resucitar Con un cuerpo Ya no alcohólico Sino con un cuerpo Incorruptible De gloria Por la intercesión De su madre Aleluya Porque a veces Las esposas Pues si querés Bien y si no Si no Mira que hay Tanto pastor Divorciándose ¿Verdad? Que risa Ay hermano ¿Por qué? Ya se lo digo hermano Por experiencia O buscas al Señor Mira que haces Pero uno hermano Cuando ama a la esposa Le dijeron A aquel hombre De guerra Si el profeta Te dijera Que hicieras Un Una gran batalla ¿No lo harías? Aquel hombre Digo si lo haría ¿Y por qué no Se es tan sencillo Métete al agua pues? ¿Qué te cuesta? Muchas veces El orgullo Y la vanidad De uno Como persona De hombres y mujeres No nos dejan Hermanos Tener una relación Capaz de llevarla En santa paz Y hacer lo que la escritura Dice Maridos Amar a vuestras mujeres Mujeres Respeten a sus Maridos Que sencillo ¿Verdad? Y ahí está Verán Cuando le llega La noticia Toma sus rodillas Y empieza A hablar con Dios Y le empieza A decir Si hubieran 50 justos Si hubieran 40 Si hubieran 30 Si hubieran 20 Si hubieran 10 Y el Señor No los destruiría Por amor a los 10 Y Abraham Dobló sus rodillas Y Dios Le contestó La oración A Abraham Y le envían Los ángeles A Lot Fíjense En qué situación Estaba La escritura Dice Que Lot Tenía sus Yerros O sea Los hombres Que estaban Ya dispuestos A casarse Qué difícil Era conseguir Exposto En ese tiempo Para esas muchachas Como hoy en día Hoy en día Hay personas Que le hablan Y no saben Usted y yo Si son Si son mujeres O son hombres Hablan tan finito O tan grueso Pero no se sabe Qué son ya Y las muchachas De dónde están ahí A la expectativa De qué pasa Por eso la escritura Le dice a las jovencitas De este lugar No son nais En yugo Desigual Con los incrédulos Porque no hay Ningún compañerismo Entre la luz Y las tinieblas Ni tanto Que se redice uno Pero no obedecen Hasta que ya tienen El problema Encima Entonces Papi Mami Oren por mí Antes de eso La escritura Dice Que nos pongamos A cuentas con Dios Dice Amén Cuántas De nuestras hijas No están sufriendo Por eso Cuántas De nuestras hijas No han sufrido Por eso Todos nuestros hijos Que han pasado Por la situación Sufren Por no haber obedecido Las palabras de Dios Si no le quieren Obedecer a papá Y a mamá Obedezcale a Dios Y después Va a obedecer A papá Y a mamá Y Abraham Intercepta Entonces Aprendemos Entonces Que Abraham Comparte con Isaac O perdón Con Lot El mensaje De la herencia De la tierra Prometida Y también Intercede Por Lot Para que salga De ese lugar Tan pecaminoso Tan lleno Hermano De situaciones Difíciles En la vida De la sociedad Era una Suciedad En Sodoma Como aquí En San Francisco En Hollywood Allá Por la San Vicente Y todo eso Hermano Usted encuentra Hombres con hombres Bigote con bigote ¿Verdad? Es Una locura Es una situación Tan difícil Que vivimos En estos últimos tiempos Y no podemos decir Nada Ah es que Dios los ama Si Dios los ama Pero no prueba Sus actos Esto es muy diferente Luego Abraham Tiene a sus hijos Tiene a Isaac Su hijo Y tiene a Jacob Su nieto Pero fíjense Que no dice Esaú ¿Verdad? Dice Isaac Y Jacob No habla de Esaú Porque usted sabe Perfectamente Que Esaú Prefirió vender Su primogenitura Y comerse Aquel Delicioso Manjar De ¿Cómo se llama? De lentejas Pero no como las que usted y yo Comemos ¿Verdad? Ay hermano Con un plato de lentejas No hermano En el desierto Se imagina usted Ese plato de lentejas No solo era lentejas Llevaba miren Carnita De ovejita De borrego Bien preparadita Un guisado rico Que olía Y muchas veces nosotros En ambiente espiritual Preferimos hermano La lenteja del mundo Que venir aquí A participar De la gloria de Dios Porque muchas veces Queremos ver Y esto no es por vista Sino por ver Dice amén hermano Amén Así es Y luego Abraham Comparte con su hijo Isaac Y con su nieto Jacob Ustedes verán Ya no lo conoció No es que No le estoy diciendo Que lo haya conocido Le estoy diciendo Que le heredó El conocimiento Para lo cual Había sido él Llamado y sacado De Ur de los Caldeos Y llamado a la tierra Propetida Isaac Lo compartió A Jacob Y Jacob Lo tuvo en su mente Y después Fue que tuvo El encuentro personal Con Dios Eso es lo que le hace Falta a nuestros hijos Tener un encuentro Personal con Dios Jacob Cuando vio Que venía Su hermano Esaú Tuvo miedo Muchas veces Nosotros Cuando nos viene La enfermedad Cuando nos viene La escasez económica Cuando nos viene Hermano La desesperación Cuando tenemos Preyentes en el matrimonio Cuando ya no llevamos Que hacer en el trabajo Cuando tienen En villa de nosotros En el trabajo Y nos están haciendo La camita ¿Verdad? Zancadilla Decimos solos Allá en Centroamérica Y entonces Venimos Ay Dios mío Ay mamá Papá Oren por mí Porque fíjense Que esto y esto Está pasando Pero no viene la iglesia Pero no va a congregarse Y llevado a la oración Del justo Puede mucho Amén Pero si nosotros No accionamos No puede hacer nada Dios Es que Dios Es todo caballero Él no va a entrar A la fuerza A su corazón Ni a mi corazón Él va a tocar Dice la escritura Él toca Y al que abre La puerta Él entra Dice la escritura Que entra Come con él Es comunión con él Y entonces La escritura Claramente dice Que él Viene a hacer la comunión Con aquella persona Que abre su corazón Y ya no es solo uno Son dos ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Te compartió Le habló De la promesa Nosotros también Tenemos que compartir De las promesas Que Dios tiene Para nosotros Dice amén Siempre como padres Hemos procurado Hermanos Traer a nuestros hijos De aquellos países Es que le queremos Dar una mejor vida Y es el decir La filosofía De todos Nosotros inmigrantes Es decir Allá voy a A obtener una mejor vida Y vienen acá Y siguen vendiendo Paretas Y siguen vendiendo Elotes Lo que hacían allá Lo único que con dólares ¿Verdad? No se quieren superar ¿Sabe por qué? Porque son rebeldes ¿Sabe por qué? Porque luego hablan Acerca de la discriminación ¿Por qué? Es que muchos Nos discriminan No hermano Es que nosotros Vivimos en un país extranjero Y tenemos que aprender Las normas De los países extranjeros Tenemos que cumplir Las leyes de los países En los cuales vivimos La escritura Claramente enseña Y dice Tú vas a ser extranjero En aquel lugar Y vas a cumplir A un Jesús Escuche bien A un Jesús Y sus padres Adoptivos Yo le llamo Padres adoptivos Pero María no ¿Verdad? José Dice la escritura Que cuando se fueron A Egipto Allá estuvieron Allá José y María Tuvieron que cumplir Las leyes egipcias De lo contrario Hubieran sido sacados De Egipto Ah no Pero nosotros Venimos así Tienen que respetar Pues no respetas A nadie Si yo como chapín Me cruzo Para El Salvador Yo tengo que respetar Las leyes de Mujeres Y si alguien Se cruza Para Guatemala Tiene que respetar Las leyes de Guatemala Ah no Pero nosotros Ya no nos creemos Así La anarquía Viene sobre la paz De la tierra Y ahora Le está enseñando A Isaac Esto tienes que hacer Isaac le enseñó A Jacob Esto tienes que hacer Hermano ¿Qué hacemos nosotros Para que nuestros hijos Loren entender Y comprender Que hay una herencia Incorruptible De gloria? Hay muchos Jóvenes Hijos Que nomás esperan Que el viejito Se muera Para que le quede El condominio La casa El carro Y todo lo que tiene Sabiendo que esto Es vanidad De vanidades Y todo se va a quedar Pero aquellos Que hemos logrado Entender Y comprender Lo que nuestros padres Y nuestras madres Nos enseñaron En cuanto Al conocimiento De la verdad De una herencia Incorruptible De gloria Hemos aprendido A estar mejor En la casa De Dios Que mil Fuera de ellos Estamos aprendiendo ¿Verdad? Esto hermano Cuando nosotros Miramos Y todo esto se hace Por la fe Y ahí Claramente En el versículo 1 Dice que es La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no Se ve Quizás hoy Quizás usted No mira ahora Respuesta a sus oraciones Quizás usted Ahora Y yo No podemos Observar Con nuestros ojos Carnales Las oraciones Que hacemos Para que Dios Haga la obra En nuestra familia Pero tenemos Que tener Fe Tenemos que Confiar Otra de las Características De Abraham Era Que él sabía Que Dios Le había prometido Una ciudad Celestial Y nosotros Debemos Estar seguros Que Dios Ha prometido Para aquellos Que lo aman Y que aman A su hijo Y esperan La suministración Del Espíritu Santo De Dios Que hay una Herencia Incorruptible De gloria Para aquellos Que aman Y esperan En Dios Tenemos que Compartirla Con nuestros hijos No lo miramos Pero lo esperamos Díganle al hermano Que está al lado Espéralo Espéralo Ya pronto Va a venir Ya va a venir Hace poco Le dije El miércoles Estaba meditando En el capítulo 24 De Mateo Y ahí Habla Jesús De todo Lo que va A pasar Sobre la paz De la tierra En los últimos Tiempos Habla De la gran Tribulación Y luego Y luego Fui a donde Dice Desarrollicense De la venida De Cristo En las nubes Y estaba ahí Viendo Todo eso Y de repente Y de repente Me quedé Dormido O en Éxtasis Y el Señor Empezó a mostrarme La venida De él Sobre la paz De la tierra Estábamos en un lugar En el mall De Nodrig Pero ese mall Era una iglesia Y siempre Que me pasa eso Siempre estoy con Fernando Quizá mi corazón Se ha pegado Mucho Y siempre estoy con él Y estamos predicando Y estamos hablando De la salvación Y de repente Una persona Apareció Y me dijo Predicador Aquí no es tu lugar Allá es tu lugar Allá están todos Los evangélicos Aquí estamos Los evangélicos Modernos ¿Y cuáles son Los evangélicos Modernos? Y me dijo Mira mi bandera Y vi la bandera Oh Qué bueno Porque a esos Evangélicos Modernos Les quiero predicar Que la escritura Dice claramente Que aquel Que se acuesta Hombre con hombre Y mujer con mujer No era el reino De los cielos Y entonces Vinieron aquellos Siquiones Me tomaron Y me llevaron A donde estaban Los evangélicos Y yo en rebeldía Porque he sido Bastante rebelde Me salí Y cuando salí De aquel recinto Empezó a temblar Empezó a temblar Y miré para el todo Y miré todo Lo que estaba pasando Y de repente Dije Mi esposa Hilda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y de repente Me sonó el teléfono Y me dice Hilda Ya no me busques Porque aquí Donde estoy Todos están Vestidos de blanco Y no te puedo hablar Pum Se cortó la gamba Y me quedé viendo Vino la marca De la bestia Vino la persecución De aquellos Que nos habíamos quedado Cómo morían Las personas Aholcadas Quemadas Decapitadas Fusilados Y aquel movimiento Dijo Nosotros somos Los verdaderos Reyes de la tierra Y tienen razón De la tierra Nosotros somos Reyes y sacerdotes Del reino de los cielos Cuando le da Gloria a Dios Esas situaciones Son bien difíciles Lo que se va a vivir Después del rap De la iglesia Usted no tiene idea De lo que va a pasar Y vi Cómo Los padres Andaban buscando Comida Para sus hijos Y no había leche Ni huevos Para sus hijos No había Medicina Ni doctores Ni hospitales Para sus hijos Porque ellos sabían Que no debían Dejarse de marcar Ni en la frente Ni en la mano No me voy a preguntar Si vi el sello Porque no vi nada No vi nada Solamente Las características De lo que se iba A pasar Sobre la paz De la tierra Después del rap De la iglesia Y eso hermano Parece ser Que es Una película De ciencia ficción You are wrong Very wrong My friend That is true Es lo más real Que se puede ver Sobre la paz De la tierra La venida De Cristo Y las consecuencias De aquel Que se quede Habiendo escuchado El poderoso evangelio De salvación Por más Que usted le busque Y por más Que usted Quiera entenderlo Por la filosofía La ciencia Y la pedagogía No lo va a entender Esto se cree Por la fe Y para la fe Hermanos Porque ahora Mucho predicador Mucho maestro Que ya no cree En la venida De Cristo Mucho menos En la resurrección De los muertos Y muchos cristianos Ya estamos llegando A eso también Será que sí Será que no Solo tenemos que tener fe Así como sucedió En los tiempos antiguos También va a suceder En el presente Tenga cuidado hermano Con lo que ve Con lo que escucha Debe de mantenerse Firme En la fe Y compartir Como lo hizo Abraham Con su sobrino Como lo hizo con su hijo Y como su hijo Lo hizo con su hijo De generación A generación Entonces yo creo Que la generación Nuestro día Mi generación Usted no lo cree No lo confiesa Solo Fernando Es mi generación Celebrará El nombre del Señor ¿Y qué tan difícil hermano? Mira como son Los rebeldes Mis hijos Ay hermano Si usted supiera Que muchas veces Nosotros los padres Tenemos la culpa Sabe una cosa Si usted insulta A sus hijos No espere Que sus hijos No lo vayan a insultar A usted En un momento determinado Hay gente De la que está aquí Y de la que me va a escuchar Y de la que no me quiere escuchar Que trata mal a sus hijos Les dicen imbéciles Les dicen burros Les dicen idiotas Les dicen No sirven para nada Y le dan Tantas palabras negativas Diciendo Siervos de Dios Que los hijos hermanos Se crían así Y ellos creen Que no sirven para nada Pero si les comparte Esta verdad Y les dice Dijo amigo Yo veo en ti Un hombre de Dios Yo veo en ti Una sierva de Dios Yo veo en ti A alguien Que le va a servir Al Señor Para toda su vida Y declaro Que tus hijos Y tus nietos Fíjense Ya hablando de otra generación Van a alabar El nombre del Señor Y aquel niño Se me va a quedar viendo Y no le va a entender Pero lo tenemos que hacer Yo le pregunto a usted Como abuelo Como padre ¿Cuántas veces Hemos puesto las manos Sobre nuestros nietos? A veces Decir en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y yo creo Que Dios Va a hacer algo en ti Y aquel baby En sus manos Se le va a quedar viendo No va a saber nada Pero hay un diálogo espiritual Que entra al corazón El alma Y el espíritu De aquella criatura Ay hermanos Son seres vivos Son seres vivos Y entienden perfectamente Lo que usted les está diciendo Yo hablo con Bolivia Le digo Bolivia Tú vas a ser una cantante Y una persona Que le alaba al Señor Y empieza A badunciar Y está Bianca Tocando el piano Y ella está haciendo Está cantando Y usted dice Ay hermano En sus oídos No tiene que oír Tiene que Tiene que A percibir El mundo espiritual ¿Sabe por qué? Porque la escritura dice Que de la boca De los que maman Y de los niños Perfeccionaste La alabanza Oh aleluya Entonces tengo que creerlo Tengo que declararlo Tengo que compartirlo Y hablarle ya De la herencia Incorruptible de gloria Tú has nacido Para ser una vencedora Un vencedor Tú has nacido Para ser un siervo De Dios Abraham Se lo dijo a Isaac Y serás una grande nación Dijo Isaac ¿Y cómo? No tengo ni novia Dijo Isaac Ya estoy en los 40 ¿Verdad? Hay muchas personas Que piensan Que ya se les fue el tren Como decimos Y se desesperan Y hacemos como aquel Que dijo Aunque sea este pelón Me llevo Están tan desesperados Y desesperadas Que ya no encuentran Que hacer Y de ahí Que hacen sus citas Por el internet Y les va mal Es increíble Que muchas muchachas Creyentes Y muchos muchachos Creyentes Hagan una cita De amor A través De las redes sociales Dice la escritura Claramente Que Isaac Se fue al monte Ahora Es probable Que le estaba pidiendo A su esposa Padre Permite que Este es mi siervo Que va a buscarme La novia Allá por aquellos Lugares La encuentre Joven Ay hermano No estoy pensando en eso Pero lo va a pensar Pida al señor Una esposa Dice la escritura Que Dios le va a conceder Las peticiones De su corazón Porque el que haya esposa Haya la benevolencia De Jehová Claramente La escritura dice Que la herencia De los padres Es económica ¿Verdad? Es todo lo que posee Algunos no poseemos nada Pero los que poseen Mucho Les van a dar Y otros Y la misma tristeza De tu padre Hermano Pero la escritura Dice Que el que encontró Esposa Dios le dio La herencia Así es de que Yo no le digo Que busquen Si está bien soltero Que bueno ¿Verdad? Pero si un día Va a buscar su novia A su novio Arrodillese delante Del señor Y no tenga miedo Dígale mamá Ayúdame a orar Para encontrar Una buena esposa Papá Ayúdame a orar Para encontrar Una buena esposa No que vaya un día A decirle Papá te presento Te presento A mi novia ¿Ya para qué? Ya estuvo Ya lo he hecho Hecho está Antes de eso Hay que buscar La presencia Del señor Lo mismo hizo Jacob Jacob también se fue Y allá encontró La mujer Que él amaba Pero también buscó La presencia De Dios Y hasta lo engañaron Porque le dio Dos por una Tenga cuidado No voy a hacer Que aparezca Dos por uno ¿Verdad? Sigamos leyendo Cohereros De la misma promesa Porque esperaba La ciudad Que tiene fundamentos Fundamentos Son doce fundamentos Son doce columnas Es un mal De cristal Es una calle De oro Ya no hay sol Ahí ni luna Porque el mismo Dios Lo va a resplandecer Y va a iluminar Toda la ciudad Cuyo arquitecto Y constructor ¿Es quién? Dios Y podríamos Seguir leyendo Ahora bien Si usted lee El capítulo Once De Hebreos Se da A dar cuenta Que Dios Mismo Está dando Testimonio De estas personas ¿Quién es el que habla ahí? El Espíritu Santo De Dios Dando Testimonio A través Del hombre Que escribió La pístola A los Hebreos Él está diciendo Oye Te voy a decir A quienes tengo En mi lista Y empieza A dar la lista De aquellos Que le sirvieron A Dios Por la fe Y yo te digo Que esta noche La escritura dice Que en aquel día Se van a abrir Los libros Pero también Se va a abrir El libro De la vida Y aquel Que no fue Allá inscrito En el libro De la vida Fue lanzado Fuera Ahí será El lloro Y el trujir De dientes Por eso Habían cánticos Que cantábamos En la antigüedad A mi nombre Yo feliz Responderé Pero si te cambiaste Ese nombre ¿Cómo vas a ver? Ese es el problema Dice que mi rey Se ponía nombres Cuando estaba pequeño Se ponía un montón De nombres Usted no sabe Cuántos nombres Se puso Y un día Digo Mi rey Ya no me hacía caso Mi rey Yo digo Y si así va a ser Con nosotros Que nos cambiamos Nombres ¿Cómo te digan más? Ya no sabe Más Griselda Sino que Grace Y cuando le digan Griselda Ya no va a entender Y va a estar ¿A quién llaman? Hermano ¿Por qué? Porque la escritura Enseña que Es el nombre suyo Por el cual Lo van a llamar No hay otro nombre Allá En el libro De la vida Está escrito Fernando Aguilera O Aguilera Aguilera Pero si se cambia Pero si se cambia nombre Si en esta Vale la tierra Ya no se va a llamar Como sea ¿Cómo va a hallar su nombre? No va a saber Cuando le llame Y le va a dar La corona a otro Porque la escritura Está enseñando Claramente Que usted y yo Por la fe Vamos a recibir Una corona Incorruptible De gloria Y si tenemos que Enseñar a nuestros hijos Para que sepamos Nosotros Que nuestro nombre Está inscrito En el libro De la vida Y podemos ver aquí Entonces Como Dios Da testimonio De estas personas Y empezamos A hacerlo rápido Fíjense lo primero El primero Que tiene en la lista El Espíritu de Dios Es Abel Por el sacrificio Por la ofrenda Luego tiene A Enoch El que caminó Con Dios Y 365 años Se rellevó Dios Ahora dicen Algunos por ahí Que está En un lugar Allá de De la Patagonia En una isla Juntamente con Elías Y con Moisés Es lo que ellos dicen Luego hermano Dice que está hablando De hombres Y de mujeres Que hicieron Grandes cosas Creyendo en Dios Nuestro Señor Y Salvador Luego fíjense Habla también Acerca de Enoch Y habla también Acerca hermano De Noé Habla de Abraham Habla de Sara Habla hermano De Gedeón Yo le pregunto ahora Que es lo que Dios Dice de ti Y que dice de mi Ese es el problema Dice que nosotros Muchas veces Oímos a los predicadores Decir Aquí están los Gedeones No Gedeón ya murió Ya existió Ya murió Aquí están los Josué No Aquí está usted Y estoy Ellos ya Ya pasaron Ellos ya vinieron A hacer la obra Que Dios Les envió A hacer Que es lo que Dios Dice de ti ¿Qué es lo que Dios Dice de mí? La escritura dice Que estos hombres Y mujeres Sufrieron Usted y yo Apenas estamos Agripados Y ya nos venimos A la iglesia Usted y yo Hermano Apenas nos damos Un golpecito En la uña Y ya no podemos Caminar Pero bien vamos Al moro Bien vamos A la tienda Bien vamos A los cumpleaños Bien vamos A donde nos inviten Pero menos A la iglesia Usted y yo Hermano ¿Qué es lo que Dios Da testimonio De nosotros? ¿Qué dirá Dios De mí? ¿Qué dirá Dios De usted? Usted que me va A escuchar Lo que me está Escuchando ¿Qué dice Dios De usted? ¿Tiene valor? ¿Es fuerte? ¿Ora? ¿Canta? ¿Hace devocionales? ¿Ministra a sus hijos? ¿Qué es lo que Dios Dice de mí? Porque es bonito Leerlo ¿verdad? Es bonito Leer Mira aquí Es que está Dando testimonio De ellos El punto es ¿Qué es lo que Dios Habla de mí? ¿Qué piensa de mí? En momentos Angustiosos Y difíciles ¿Qué es lo que Dios Está pensando De usted? ¿A dónde Recurrimos Primero? Cuando estamos Enfermos ¿A dónde Recurrimos Primero? Ahora ya no llaman Para perder Por los enfermos ¿No? Ya no Ahora lo primero Que hacemos Es llamar 9-11 Y allá En el hospital Allá Cuando están allá Con el doctor Y con el montón De aparatos Entonces Es cuando dicen Oren por mí Es tu ley Es antes De que eso suceda ¿Por qué le digo esto? Porque si yo quiero Que Dios De buen testimonio Es Dios Es Dios quien Va a dar buen testimonio De mí Tengo que hacer Las cosas Que a Dios Le agradan Así de sencillo Dios dio testimonio De Jesús Este es mi hijo Amado Jesús da testimonio De usted Amén Amén Que bueno es el Señor Estírese Porque no se me va A dormir No quiero que se me duerma Si usted supiera Hermano Cuantos Hemos Pasado En situaciones Bien adversas Y difíciles Pero hasta aquí Dios nos ha Ayudado Póngase de pie Que bueno es el Señor Amén Amén Tenemos fe Compartamos Entonces Amén Compartamos La herencia Incorruptible De gloria Con nuestros hijos Ya sea Que nos escuchen O nos escuchen Algo les va Queda grabado En el corazón Amén Amén Oramos hermanos Levante sus manos Bendito Dios Y Padre Que estás en el cielo Permite Oh Dios Amado Que tú Encuentres Buen testimonio De nosotros Delante de tus ojos Señor Sé propicio A nosotros Que te fallamos En muchas áreas De nuestra vida Pero para eso Estamos en esta tierra Todavía Para pedirte perdón Y para alcanzar El oportuno Socorro A nuestras necesidades A nuestros problemas A nuestras inquietudes Oh Dios Para que tú Seas testigo Padre De que hemos Cambiado De una manera De pensar Y de una actitud Negativa A una actitud Positiva Creyendo De que tú Estás en medio De nuestro En el nombre De Jesús Bendice a mis hermanos Gracias Señor Porque nos permitiste Estar en este lugar Y el día de mañana Si es tu voluntad Y si tú no has venido O la muerte no ha llegado Estaremos en este lugar Amén Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Amén